Hola, soy Ángela Garavito, voy en el cuarto y hoy les daremos unos tips para finalizar el segundo semestre. ¡Vamos con la nota! El primer tip es, empieza a estudiar inmediatamente, no lo dejes para después. Estudiar mucho. Estudiar para las pruebas y no hacer todo desordenado. Aprender de la profesora en clave. Estudiar todos los días y 30 minutos. Acostarse temprano. Dormir 8 horas completas. Estudiar en casa o en la biblioteca. Revisa tus notas. Haz uso de las técnicas de memoria. Ser buen estudiante en clases. No faltar a clases. Estudiar una semana antes para estar más preparado. Hacer todas las tareas y estudiar mucho más. No jugar antes de hacer las tareas. Tomar apuntes en clase. Repasa tu nota porque así puedes ver tus fallos que hiciste anteriormente. Leer muchos libros de matemáticas. Escribir mucho. Hacer ejercicio en educación física. Asegúrate de tener un buen ambiente para estudiar. Tomar descanso efectivo porque o si no vas a estar cansado cuando estudies. Pedir ayuda cuando no entiendes la materia. Tratarse bien y respetarse. No responder a la profesora. No ser peleador y aprender. Hacerle caso a los profesores. Porque igual lo puede servir para mejorar, para tener más respeto. Y portarse bien en la sala. Soy Francisca Garavito. Espero que tomen en cuenta estos tips. ¡Chao! ¡Los vemos la próxima!